Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo cambiar la imagen de perfil en Threads. Threads, como sabéis, es esta aplicación de aquí, es la nueva plataforma de Meta que está conectada a vuestro Instagram. Si queréis cambiar la foto de vuestro perfil, hoy os voy a enseñar cómo se hace. Ya veréis que es muy sencillo y funciona del mismo modo tanto para iPhone, iPad como cualquier smartphone. Bien, una vez hayamos entrado dentro de la plataforma, nos iremos a nuestro perfil. Abajo a la derecha. Una vez estemos en nuestro perfil, pulsaremos encima de Editar perfil. Ahora pulsaremos encima de nuestra imagen. Y ahora, como veis, podremos escoger entre varias opciones. La primera es escoger una imagen de la librería. Y aquí podríamos escoger la imagen que queramos. La segunda opción es importar una imagen de vuestro Instagram. Es decir, se os va a poner la misma imagen de perfil que tenéis en el perfil del Instagram. Y la tercera es eliminar la imagen que tengáis. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias.